No eres, cantante no eres Y eso que estás haciendo si eres una payasada Mira, te voy a decir lo que pasa contigo y conmigo A mí todos me critican porque yo muestro quién soy Tú te escondes detrás de un personaje En realidad, tú cantas feo que yo O sea, esa es un jurídico O sea, por favor, pero como tú eres un payaso A ti te permiten ser un patán Te permiten cantar más Porque quizás te escondes detrás de un personaje Es más tu canción, ni para perder sirve Es la verdad O sea, por ejemplo, ve lo que has hecho tú O sea, tú Cada que habla popotitos Tú haces tus caras Te ves que le tienes envidia Pero te escondes detrás de tu personaje De payaso Nunca vas a encontrar el amor Nunca, soy solo, me voy a quedar solo siempre ¿Y qué? Es más, se va a ir a las montañas Es mejor que se vaya a cuidar a su novia Él no está ahí sentado, por eso le va mal en su relación Cantante no eres Y eso que estás haciendo si eres una payasada Mira, te voy a decir lo que pasa contigo y conmigo A mí todos me critican porque yo muestro quién soy Tú te escondes detrás de un personaje No, 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 no te voy a dar ni eso En realidad, tú cantas peor que yo O sea, esa es juzgurística O sea, por favor A ver, a ver Pero como tú eres un payaso A ti te permiten Te permiten ser un patán Te permiten...